Yo te perdono lo sucedido, son esas cosas que a veces pasan Yo te perdono porque te quiero, como ese nunca te ha querido Yo te perdono, fuiste engañada, te dio el mundo con mil palabras Yo te perdono porque te quiero, como de mi vida no ha sido nada Yo, como es que no voy a perdonarte si te diste cuenta Que el amor no es saber decir solo te quiero Es también saber pedir perdón Como es que no voy a perdonarte si te quiero tanto, tanto amor No, no sabes que no es necesario Si perdona a Dios, perdono yo Yo te perdono, fuiste engañada, te dio el mundo con mil palabras Yo te perdono porque te quiero, vuelve a mi vida No ha sido nada Yo, como es que no voy a perdonarte Si te diste cuenta que el amor no es saber decir solo te quiero Es también saber pedir perdón Como es que no voy a perdonarte si te quiero tanto, tanto amor No, no, no sabes que no es necesario Si perdona a Dios, perdono yo